Buen día, Silvano. Bueno, sí, nosotros emitimos a partir de junio y con un plazo de hasta el 39 de agosto este reempadronamiento de todos los productores de la zona, y es muy importante decirlo, a la zona Valle y Yungas. Entonces, un poco esto está encaminado hacia la reutilización o la eficiencia en la utilización del agua para riego. Lo que nosotros estamos pretendiendo es un poco prescindir de esta situación en donde las partidas de riego se dan según la superficie bajo riego y no según la cantidad de agua utilizada. Ahora, creemos y estamos convencidos que esto resulta en beneficio de todos, porque a partir de la eficiencia en el manejo del recurso nosotros vamos a poder definir si realmente la cantidad de agua utilizada es suficiente, no es suficiente, en qué lugar, en qué cuenca. Entonces, a partir de ahí, yo creo que ya tuvimos conversaciones con las instituciones que nuclean los productores y los productores mismos, así que bueno, en este sentido estamos esperando respuesta. ¿Esto también se debe a esta situación particular del clima, en las épocas que no llueve tanto y otras de una sequía? Sí, esto tiene su origen, obviamente, en los tres años de sequía que transcurrimos anteriormente. Entonces, eso un poco, se prendieron las luces amarillas en nuestra provincia, que cantidad de agua hay para la producción y lo que creemos que hay que profundizar es en esto de la eficiencia, la eficiencia del uso. Nosotros tenemos unos números en donde la situación es que de toda el agua disponible en la provincia en cada periodo estival, realmente se utiliza una cuarta parte de esa agua, es decir, las tres cuartas partes siguen su camino hacia el Bermejo. Entonces, ¿qué quiere decir? Agua disponible hay. Casi siempre fundamos en esta falta de agua en la infraestructura. Yo creo que es importante la infraestructura, pero fundamentalmente, y eso lo dicen todos los consultores que nosotros tenemos involucrados, está en la eficiencia, y la eficiencia depende de todo. ¿Esto sin tocar, obviamente, lo que es el consumo de agua en las ciudades? No, no, esto está apuntado desde el recurso hídrico fundamentalmente y exclusivamente a la partida de riego para la producción. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.